Buenas amigos, ¿lleváis 20 horas jugando a Valheim y por algún motivo difícil de comprender sois incapaces de construir una casa sin que se acumule el humo de la hoguera? ¿Incluso sois tan inútiles que cuando os acercáis al fuego para cocinar comida os quemáis? Tranquilos, que aquí está vuestro youtuber favorito, el Tutomaster420, para ayudaros a resolver un problema que incluso un niño de 5 años podría solventar aplicando la lógica. ¿Veis que el techo está completamente cerrado? Ahí está el problema. No os lo vais a creer cuando os lo enseñe, pero si dejáis un jodido hueco para que salga el humo, este no se va a acumular. Lo sé, lo sé, es de locos. Pero esto no es todo. Si tenéis un mínimo sentido del gusto, podréis construir una estructura revolucionaria. Es posible que no hayáis oído hablar de ella, ya que es un concepto muy novedoso. Pero se llama, atentos, chimenea. Es tan fácil como rodear la hoguera de maderas para guiar la salida del humo al exterior. ¡Qué cosas, eh! No hace falta que me deis las gracias. Fui capaz de hacer el vídeo gracias a mi doble titulación en ingeniería y arquitectura. Venga, un beso.